¡Hola! Me llamo Jesse Herrera, tengo 17 años y vivo en La Tacunga, Ecuador. En agosto de 2022 voy a estudiar en Snow College la carrera de Software Engineering. Todo esto fue posible gracias a Education Abroad Latinoamérica, quienes con su asesoría me ayudaron a elegir la universidad con el proceso de admisión y la obtención de la visa de estudiante. Para todos aquellos que quieran estudiar en Estados Unidos, les recomiendo Education Abroad Latinoamérica, por su variedad de universidades y porque son grandes profesionales y nos ayudarán a responder todas nuestras dudas. Muchas gracias a Daniel Ocampo y a Andrés Artuanga y todo el equipo de Education Abroad Latinoamérica por su asesoría brindada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!